Así que vamos a dedicarlo para toda la banda que nos acompaña hoy a través de impactosanidero.com El tema que se llama y noticia para todos ustedes, nunca nunca, un tema bastante sabroso para todos ustedes hoy www.impactosanidero.com Con sabor, adoradores de la cumbia Vamos a bailar, se llama y noticia nunca nunca Los chicos malos De Totoltepec, Guerrero Y la veintiuno De Xochitl, Xochitl del sabor Esos chicos malos Toda la gente de Totoltepec Para Moni Y eres la de la inconforme Ya viene Se llama nunca nunca No sé estoy mal Lo que ha sido de mi vida Disco volumen uno Sombra latina Cuando digas que te marchas Todo, todo acabará Para ese güero Nunca vida mía El cachorro Para el Rudy No sabrás si vivo o muero ¿Por qué no regresará ¿Por qué no regresará? Para Arturrito de Puebla Como yo te quise Nunca nada Echale sabor Los adoradores En la cumbia Nunca, nunca Se llama nunca nunca Nunca, nunca Para los sueños de San Antonio Y que no regresarás Y que no regresarás Cuando me quede llorando Por tu ausencia Por tu ausencia y soledad No sabrás Si vivo o muero Si vivo o muero ¿Por qué no regresarás? Pero como yo te quise Nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Para Beto De Sonido Amistad Génova Para el famosísimo niño perdido A Zaporland, Oregon Toda la familia Telles www.impactasunidero.com Hace ahí nada más el número Que nos dijo nunca, nunca A cargo de los adoradores De la cumbia Para Mari la salsera Que nos está acompañando Ese famosísimo niño perdido Para el chico impactomaniaco Para Arturo de Puebla Para Beto De Sonido Amistad Génova Que ahorita vamos a complacer También en la banda ¿Cómo no? Para el cuero Para el cachorro Para el Rudy Ese ágen de la Nepantla Para Juan Lara Laura López La amorcísima Maggie Para Luis Para Luis Impactomaniaco Mari la salsera Para Moni Ese caso es la gente de Toda la gente del gabacho Deja de latir Deja de latir Deja de latir Deja de latir